La Gobernación de La Paz te invita a la primera rueda de negocios, tejiendo nuestros sueños. Participan productores dedicados a la transformación de fibra, cuero y fieltro camélido del departamento, artesanía paseña, desfile de modas, compradores de Europa y Estados Unidos. Club La Paz, del 10 al 12 de diciembre, de 10 de la mañana a 22 horas. Primera rueda de negocios, tejiendo nuestros sueños. Félix Pazzi, obras que dejan huella. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.